¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de quinto grado de Historia. ¿Están listos? ¡Vamos con Ajo Listo y comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, es un gusto tenerles de regreso. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase de historia. Pero antes, Jenny, ¿qué es esto que está aquí en la mesa? ¡Ay, maestra! Es uno de mis juegos favoritos. Lo traje por si teníamos la oportunidad de jugar. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata este juego? Se trata de ir armando una gran torre, pero para armar debemos ir quitando piezas de abajo y luego ponerlas en orden, en la parte superior de la torre. De esa manera la torre crece y crece y crece hasta alcanzar su máximo nivel y luego cae. Pierde quien tire la torre. ¡Ah, ya veo! ¿Y por qué te gusta tanto este juego? La verdad, me gusta mucho armar torres, pero en particular este juego me parece interesante porque me recuerda que cuando algo crece sin bases sólidas, llegará un momento, un punto muy específico en que se desestabilizará y caerá. ¡Qué interesante! Esto que comentas me recuerda al tema que veremos hoy en clase y me parece que se cumplirá tu deseo de jugar, de aprender jugando. ¿Te gustaría intentarlo? ¡Uy, claro que sí, maestra! Pero entonces, ¿qué veremos en la clase de hoy? Para empezar, hoy nos introduciremos en un nuevo bloque de nuestro libro de texto. Este bloque nos habla de la conformación del Estado mexicano moderno a lo largo del siglo XX. Es decir, hoy vamos a aprender cómo pasamos de la época de los caudillos, que eran estos grandes personajes de la Revolución, como Francisco Villa y Álvaro Obregón, ¿cierto? Exacto, es decir, cómo pasamos de la época de esos personajes, la difícil época revolucionaria, a una nueva estapa histórica de México, que a pesar de las crisis políticas en las seis décadas que van de 1920 a 1980, se consolidó como un país con instituciones que hacen valer las leyes y las normas establecidas en la Constitución Política. Esto puede parecer fácil, pero en realidad, el siglo XX mexicano fue un periodo con muchos cambios, en el que se modificó la forma en la que hasta el momento estaba constituido nuestro país. O sea que, ¿en este periodo se conformó una nueva estructura para México? Exactamente, correcto. En esta etapa hubo cambios importantes en la organización política y económica de nuestro país, aunque tal vez la transformación más profunda y visible fue la de la sociedad. ¿Te parece si comenzamos con la clase? Me parece perfecto, pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Cómo esta nueva estructura que se va a conformar en México durante este periodo se relaciona con mi juego? ¡Ah, muy fácil! Tu torre puede ayudarnos a representar esta estructura socioeconómica de nuestro país, que de 1920 a 1982 experimentó una serie de transformaciones que se sustentan en cuatro procesos principales. La consolidación del sistema de educación pública, la industrialización, la urbanización y el crecimiento demográfico. Cada uno de estos procesos lo vamos a representar con los diferentes colores de tu torre. Naranja, azul, verde y amarillo. Estos bloques de colores, entonces, simbolizan los distintos procesos que le dieron estructura a nuestro país durante este periodo. Ah, ok, ahora sí ya me quedó claro. Entonces, comencemos. ¡Súper! Como recordaremos, desde la época de la Reforma Liberal, una preocupación constante era la educación. Así es. Por ello, el artículo tercero de la Constitución habla precisamente del derecho de los mexicanos a tener educación laica, gratuita y obligatoria. Así es. Como resultado de la Revolución Mexicana, el derecho a la educación quedó establecido en la Carta Magna de 1917. Sin embargo, aún hacía falta encontrar los mecanismos para convertir este derecho en una realidad al alcance de todos los mexicanos. O sea que necesitábamos que la educación no quedara garantizada solo en papel, sino que se pudiera volver realidad a través de la construcción de escuelas y de la formación de maestros. Exacto, pero antes, hacía falta consolidar una institución capaz de crear y aplicar los planes educativos para que fuera posible difundir la cultura a todos los mexicanos. ¿Sabes cuál es esta institución? Me imagino que la Secretaría que se encarga de la educación en México. Claro. Por ello, el 3 de octubre de 1921 se creó la SEP, Secretaría Dedicada a Fomentar la Educación Pública, con la finalidad de darle al gobierno federal la máxima autoridad para educar a la infancia y a la juventud mexicanas, y así lograr la unidad nacional que tanto se buscaba desde la época de la independencia. De esta forma, la educación se convirtió en un pilar del desarrollo para esta nueva etapa de México. Vamos a empezar a armar nuestra torre con las piedras de color verde, que representan a la educación como un proceso de transformación de México. Tú colocarás una pieza que simboliza la importancia de la educación y pondré otra que representa la consolidación de la institución dedicada a la educación pública. Entonces, la educación es uno de estos procesos que mencionaste al principio, ¿correcto? Así es. Ahora bien, además de la educación, otro proceso que caracterizó a este periodo fue la industrialización. Este era un proceso de escala mundial que venía desde el siglo XIX. En la misma época, en muchos países empezaron a surgir fábricas de todo tipo, en las que se producían mercancías de una a una gran velocidad para satisfacer la demanda de una población cada vez más numerosa. La industria era sinónimo de modernidad, así que a partir de 1940, una prioridad de los gobiernos mexicanos fue el fomento de la actividad industrial para lograr el desarrollo del país. De esta forma, los gobiernos comenzaron a fortalecer las industrias que más rápidamente podían impulsar el desarrollo económico. ¿Te imaginas cuál de estas industrias podría haber sido la más importante? Mmm, pues según recuerdo, el petróleo se convirtió en la base económica de México durante muchísimos años. ¡Exacto, Jenny! ¡Sí! El primer componente para lograr la industrialización de México estaba relacionado con la explotación del petróleo, que en esa época era una de las fuentes de energía más valiosas para la economía del mundo. Sin embargo, desde los tiempos del porfiriato y hasta este momento, la mayoría de los recursos petroleros estaban en manos de las industrias estadounidenses e inglesas. Entonces, ¿cómo le hicieron si el petróleo mexicano estaba siendo explotado por empresas extranjeras? Ah, pues el gobierno mexicano justo necesitaba reclamar para sí el derecho de explotar los recursos naturales, porque estos son la base de la riqueza y la prosperidad. En el caso del petróleo, como ya dijimos, se había convertido en uno de los combustibles más valiosos y útiles. Además de que gracias a su procesamiento químico, en esa época se estaban empezando a fabricar nuevos materiales, como el plástico, por ejemplo, con los que a su vez se producían muchísimos nuevos objetos, desde envases, ropa y hasta armas. Con un recurso tan valioso inundando los subsuelos mexicanos, pues para el gobierno resultaba urgente tomar medidas que le permitieran controlar. Así, el 18 de marzo de 1938 se decretó la expropiación petrolera. Ah, entonces la expropiación petrolera tenía como fin la industrialización de México. No exactamente. Sería más correcto que dijéramos que la expropiación petrolera tenía como fin darle a México las riendas de su propio proceso de industrialización. Y esto no fue un asunto fácil, porque las compañías extranjeras que hasta entonces habían controlado la extracción del petróleo lucharon para que el gobierno mexicano no las desplazara. Desde el punto de vista de estas empresas extranjeras, ellas estaban defendiendo su capital invertido. Pero, desde la perspectiva del gobierno mexicano, éste estaba defendiendo la soberanía nacional. En medio del conflicto, las empresas no estaban dispuestas a ceder, por lo que el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. Ah, ok, ok, ya entendí. ¿Y qué quiere decir expropiación petrolera, entonces? Significa que el Estado mexicano le quita a las empresas extranjeras el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en el territorio nacional. Es decir, que en mar y tierra, a partir de ese momento, 1938, el petróleo se convirtió en un recurso propiedad de la nación y en un factor de desarrollo, crecimiento e industrialización para México. Ya entiendo. Entonces, ¿podemos poner en nuestra torre las piezas que representan la industrialización? Claro, pongámosla de color azul. Tú pondrás una pieza que representa ese proceso y yo pondré otra pieza del mismo color que representa la expropiación petrolera. Perfecto. Gracias. Ok, voy primero. Eso. Ahí está. Muy bien. Para lograr esta industrialización del país, fue necesario, además de recuperar el control del petróleo, consolidar el manejo de las industrias mexicanas a través de instituciones. ¿Instituciones como cuáles? Instituciones que se encargan del manejo de industrias como la electricidad, la siderurgia, los textiles y muchos otros sectores más. En México se conformaron muchísimas entidades paraestatales, algunas de las cuales siguen trabajando hasta el día de hoy. Una entidad paraestatal es un organismo que apoya al gobierno a administrar los recursos de determinadas industrias. Te invitamos a que investigues qué entidades paraestatales se encuentran en el estado donde vives. Me parece perfecto. Entonces, como parte del proceso de industrialización, se crearon estas instituciones. Ahora vamos a poner otra pieza azul en nuestra torre que represente este elemento de la industrialización. Este proceso de industrialización tuvo muchas ventajas, pero también trajo consigo algunos inconvenientes. Me imagino que una consecuencia de la industrialización fue el abandono de los pequeños agricultores del campo. Justamente. Como efecto de la industrialización, se descuidó el campo mexicano, lo que se volvería en un grave problema para finales de este periodo. Para representar este descuido, la desatención y la falta de oportunidades laborales en el campo, vamos a quitar dos piezas de nuestra torre. ¿Me ayudas, Jenny? Claro. Ok, quito una. ¡Eso! Por ahí va. ¡Uy! La primera. Te toca. Va. Ok. Y... 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 Ahí está. Súper. Debido a este rezago, las dificultades para trabajar en el campo se multiplicaron y muchos campesinos se vieron obligados a migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Y ahí se integraron a las fuerzas productivas como obreros y como empleados. Es cierto. Hemos hablado de esto antes. Las ciudades resultaban muy atractivas para los migrantes del campo porque en ellas había fábricas, hospitales, escuelas, centros nocturnos y muchos servicios públicos modernos, maestra. Pero, ¿y en esta época ya todas las ciudades estaban industrializadas por igual? No. Recuerden allá en casa que desde el porfiriato hubo zonas del país que nunca recibieron, o bueno, que en esa época no recibieron los beneficios de la modernización. De tal forma que también en esta nueva etapa que estamos estudiando, la actividad industrial seguía concentrada solo en las principales ciudades del país. Oh, ya veo. Y eso impulsó el crecimiento solo de ciertas ciudades, ¿verdad? Exactamente. Estas ciudades fueron la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentraban los servicios médicos y educativos. La concentración de este tipo de servicios fue lo que atrajo a los habitantes del campo a migrar a la ciudad. Es decir, que la industrialización también provocó la urbanización. Exactamente. Y este es el tercer proceso característico de este periodo. Así que vamos a poner una pieza de color amarillo en la punta de nuestra torre que simbolice el proceso de urbanización. ¿Me ayudas, Jenny? Perfecto. Ay, bueno. No, te apobrecí, le alcanzo. Y ahí está. Nuestra primera urbanización. Súper, gracias. Un elemento que caracterizó a este proceso de urbanización fue la aparición de zonas residenciales y comerciales destinadas a las clases media y alta, al tiempo que empezaron a surgir también barrios obreros en donde había muchos problemas de agua, de luz eléctrica, de drenaje y pavimentación. Entonces, de nueva cuenta, este proceso de urbanización contribuyó a aumentar las desigualdades sociales. Efectivamente. Vamos a poner ahora una pieza amarilla en la punta de nuestra torre que representa cómo se conforman estas nuevas zonas residenciales como parte del proceso de urbanización. ¿Me ayudas, Jenny? Esta vez te toca a ti. Va. Yo puse la anterior. Y al mismo tiempo, tenemos que quitar una pieza para representar las desigualdades sociales y económicas que agudeizó el mismo proceso de urbanización. Bueno. Entonces vamos a quitar una. Maestra, pero tengo una duda. ¿Cuál? Esta migración del campo a la ciudad ¿no hizo que la población aumentara? Sí, en parte sí. Pero como recordarán ahí en casa, en sus clases de geografía han aprendido que además de la migración existen otros factores que contribuyen al crecimiento demográfico. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Qué factores contribuyen al aumento de la población? Pues yo recuerdo que otro factor importante es la disminución de la tasa de mortalidad. Es decir, que mueren menos personas. Como podemos ver en la gráfica que está apareciendo en pantalla, la línea roja representa la tasa de mortalidad que después de la Revolución Mexicana comenzó a disminuir. Y también podemos observar que como indica la línea morada, la tasa de natalidad aumentó considerablemente de 1920 a 1930. Eso quiere decir que había menos muertes y al mismo tiempo había más nacimientos, lo que provocó un crecimiento demográfico. Además, la esperanza de vida comenzó a aumentar también gracias a las nuevas formas de vida urbana y a los adelantos en la medicina. Entonces, el crecimiento demográfico fue consecuencia de la migración, de la disminución de mortalidad, del incremento de nacimientos y del aumento en la esperanza de vida. Exacto. Esos son los factores principales. Entonces, vamos a seguir armando en nuestra torre. El cuarto proceso característico de esta época es justamente el crecimiento demográfico. Entonces, pongamos cuatro piezas naranjas, uno por cada factor que contribuyó a este crecimiento. La migración, la disminución de la mortalidad, el aumento de los nacimientos y el incremento de la esperanza de vida. Muy bien. Te paso dos. Súper. Y pongo dos. Va. Yo primero. Una. Ya se empieza a tambalear. Ya casi, ya. Ok, a ver. Ay, sí, sí, ya se ve muy alta. Se empieza a tambalear. Será mejor que seamos muy cuidadosos para evitar que se caiga. Exacto. Debemos ser muy cuidadosos, principalmente porque aún nos faltan explicar otras cosas importantes que sucedieron en este periodo. ¿Todavía más? Sí. Como consecuencia de la industrialización y de la urbanización y del crecimiento demográfico, comenzaron a conformarse instituciones encargadas de atender las nuevas demandas sociales que eran fruto de todas estas transformaciones. Como la forma de vida urbana, la industria, las nuevas formas de trabajo y la condición económica. ¿Cierto? Claro. Debido a esta nueva dinámica social, económica y política, surgieron instituciones destinadas a la salud, a la protección del trabajo, a promover el campo y a fomentar la vivienda digna. Y muchas más que intentaban apoyar a la sociedad mexicana. Entonces, ¿ponemos otra pieza en nuestra torre? Por favor. Esta pieza representará la institucionalización que experimentó México durante este periodo. puede ser... ¿Ponesta? ¿Amarilla? Sí. Ay, ay, ay. Me tiembla la mano. Por otro lado, la expansión económica que vivió México a partir de la década de 1950 estimuló transformaciones sociales nunca antes vistas, como por ejemplo, el aumento en los niveles educativos de la población y el surgimiento de nuevas demandas sociales y políticas. De esta forma, tenemos tres fechas importantes que marcan el rumbo de esta etapa en México. ¿Te imaginas de cuáles son estas fechas? Un evento que yo considero importante es cuando se concedió el derecho al voto de la mujer. ¡Uf! Ese es un acontecimiento importantísimo de este periodo. Una de las demandas sociales más urgentes era conseguir que se reconocieran los derechos políticos de las mujeres, de tal forma que después de una larga lucha que había empezado desde los tiempos de la Revolución Mexicana, el 17 de octubre de 1953 se publicó el decreto que permitió que las mexicanas gozaran de una ciudadanía plena, el derecho al voto. Antes de esta fecha, las mexicanas no tenían derecho a votar ni a ser electas. Pero eso cambió en 1953 y el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez en la historia del país su derecho al voto. Eh, sí es cierto. Muy bien. Pero, ¿qué otro acontecimiento consideras que fue importante? Te voy a dar una pista. Tiene relación con la necesidad de tener una educación para todas y todos. Con la educación. Ok, déjame pensar. Ya se había logrado concretar una institución dedicada a la educación. Ya había escuelas y también había maestras y maestros. Ay, ya sé lo que nos falta. Los libros. Claro, exacto. El 12 de febrero de 1959 se consolidó la comisión dedicada a definir las características y el contenido de los libros de texto gratuito con la intención de contribuir a la educación gratuita y uniforme para todas y todos los mexicanos. Así que, ahora vamos a agregar dos piezas más en nuestra torre. Una para representar el voto de la mujer y la otra los libros de texto gratuitos. Ah, pero maestra, dijo que se trataba de tres fechas importantes y solo llevamos dos. ¿Cuál va a ser la tercera entonces? Ah, el tercer acontecimiento importante que marca el rumbo de esta época se trata del movimiento estudiantil de 1968. ¿Un movimiento estudiantil? O sea, ¿de estudiantes? Así es. Como efecto de todos estos cambios estructurales en México, de la urbanización, de la industrialización, del crecimiento demográfico y obviamente de la educación, surgió una nueva y numerosísima generación de jóvenes que tenían demandas particulares. Estos jóvenes, que en su mayoría eran estudiantes, pedían una mayor democratización. Es decir, querían ser tomadas y tomados en cuenta para participar y tener voz en las decisiones de su escuela, de su comunidad y del gobierno. Lo que querían era que se les escuchara. ¡Ah, claro! Por eso se organizaron en un movimiento, porque la unión hace la fuerza. Así es. Entonces, vamos a poner una pieza más en nuestra torre que representa el movimiento estudiantil que luchaba por democratizar las instituciones y participar en la toma de decisiones. Y también, vamos a quitar una pieza, porque esto representa que las demandas sociales y políticas realmente no estaban siendo atendidas. Ok. ¿Te parece si la ponemos verde porque eran estudiantes como en educación? Yo la pongo y tú quitas una. Va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! A ver, ¿cuál será? No. Esta. ¡Uy! ¡Oh! Ay, no. Maestra, ahora sí se ve muy grande nuestra torre. Sí, qué inquietud. Y esto mismo pasó con México. Entre 1940 y 1970 nuestro país alcanzó una prosperidad económica que nunca antes había gozado. Lo que detonó este enorme crecimiento económico fue, en principio, la explotación del petróleo y el aumento de las exportaciones. Pero después, también fue muy importante que los gobiernos mexicanos tomaron la decisión de fortalecer el crecimiento interno a través del impulso al consumo de los bienes y servicios que aquí mismo se producían. El crecimiento económico llegó a ser tal que a esta época se le conoce como el milagro mexicano. Pero hay algo que me preocupa de este crecimiento, maestra. ¿Qué? Esos huecos que tiene nuestra torre no se ven muy estables que digamos. Pues no. Y lo mismo pasó con la economía mexicana. México creció mucho durante esta época, pero se descuidaron algunos elementos importantes que ocasionaron su desestabilización y todavía nos falta más. Más. No, eso me pone ya muy nerviosa. No. Bueno, como sabemos, México forma parte de un sistema más grande y se relaciona con otros países, de tal forma que todos están interconectados. si algo afecta a un país, de una u otra manera también va a afectar a México. ¿Y sucedió algo en el mundo que afectó a México? Sí. En 1973, el mundo experimentó una grave crisis petrolera y México no pudo mantenerse alejado de esta situación. Entonces, comenzó una etapa de desestabilización que tendría como resultado un gran periodo de crisis para México. ¿Y qué provocó esta desestabilización? Bueno, pues fueron muchos factores y algunos ya los hemos mencionado, como la desatención del campo, el incremento de las desigualdades y el surgimiento de nuevas demandas sociales y políticas. Ahora, hay que quitar una pieza que representa esta crisis que estaba viviendo el mundo. ¿Me ayudas? Ok. ¡Uy! ¡Uy! En 1982, México pasó por una de las crisis económicas más fuertes de su historia. Los factores que intervinieron fueron muchos y los veremos más adelante en nuestras clases, pero por ahora es importante que entendamos que esta crisis frenó la prosperidad de México a pesar del gran crecimiento que había experimentado en años anteriores. Así que, vamos a tener que ir quitando pieza por pieza hasta que nuestra torre se caiga. ¡Uy! ¡Uy! Sí sale, sí sale, sí sale, sí sale. ¡Uy! ¡Oh, Dios! No. Bueno. No aguantó la crisis. No aguantó. Como pudieron darse cuenta, nuestra torre pues en realidad era muy frágil y por eso se cayó tan rápido, igual que la economía mexicana. A lo largo de esta clase aprendimos que de 1920 a 1982 México experimentó una serie de transformaciones importantes que fueron guiadas por cuatro procesos principales. La industrialización, la urbanización, el crecimiento demográfico y la educación. Muy bien. También aprendimos que el crecimiento económico que experimentó México le permitió alcanzar una prosperidad que lo fortaleció y le permitió consolidar muchas instituciones fundamentales del Estado. pero este crecimiento no pudo mantenerse por diversos factores los cuales terminaron por hacer crisis en 1982. El siglo XX mexicano es una época apasionante de cambios acelerados. Ocurrieron muchos acontecimientos importantes que es imposible revisar con detenimiento en esta clase. Así que te invitamos a revisar la línea del tiempo y el mapa histórico que aparece en las páginas 114 y 115 de tu libro de texto para que identifiques aquellos de los que hablamos en esta clase pero también para que comentes con tu familia y tus compañeros aquellos otros acontecimientos que te llamen la atención. Nos vemos la próxima clase. Maestra Ceci, también aprendimos que si construimos algo sin cimientos fuertes pues se va a derrumbar tarde o temprano. Definitivamente, Jenny. Así que muchísimas gracias por todo lo que aprendimos hoy y maestra Cecilia Vargas por jugar conmigo mi juego favorito. Gracias, Jenny. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Y después de la revolución qué pasó? Historia de quinto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos en la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!